Hola, Lupe Daniel, para asomarnos nuevamente a lo que está ocurriendo allí en el Estadio Mario Alberto Kempes, trabaja uno de nuestros móviles de exteriores con Martín Reinaldi. Está Diego Armando Maradona en nuestra capital, juega gimnasia de Grima La Plata ante Tateres. Martín, adelante, te vemos, te escuchamos. Y es el momento en el que salen a hacer calentamiento los arqueros, obviamente, por eso sentí ese aplauso multitudinario. En este momento, multitudinario a medias, te diría, porque todavía no se han completado todas las tribunas del Estadio Mario Alberto Kempes. Vemos muy poquita gente en la popular Willington, algo en la platea Gasparini. El lugar de mayor concentración, por lo menos que hasta ahora tiene mayor cantidad de gente, es esta, la platea Ardiles. Y obviamente, bueno, todos esperando la salida del número 10, pero también, como decíamos, es un partido importante para Tateres, porque ganando hoy queda allí, arañando la punta. Ahora, vamos a empezar a hablar con la gente, ¿cómo le va? Bueno, con expectativa por Tateres, pero también a verlo al Diego, imagino. Sí, una ilusión grande volverlo a ver aquí en Córdoba, pero más que nada, para que Tateres gane hoy y estemos prendidos. Por más que lo quieras al Diego. Ah, sí, no. Carriles diferentes. Emociones van separadas. Van separadas y al taller no hay nada. Buenísimo, gracias. Bueno, ahí estaba. La gente que viene, bueno, con la expectativa doble, como decían. A ver, maestro, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bueno, a verlo al Diego, pero también esperando que Tateres gane, imagino, con la ilusión de traer parcer a punta. Y sí, vamos a pelear el campeonato hasta el último. Pero, no, 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 no escucho hablar de lo que hablan todos, que es el Diego. No, yo vengo a ver Tateres. ¿No lo disfrutaste tanto el Diego? Sí, todo muy bueno tenerlo acá, pero fue a Tateres. Buenísimo, bueno. Inche Tateres, obviamente. A ver, ¿cómo andás, maestro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, maestro. Como le preguntamos a todo el mundo, obviamente hay una expectativa grande de Tateres, pero también está la de verlo, digo, Armando Maradona en la cama, ¿no? Sin lugar a dudas, el mejor del mundo. ¿Y las emociones se te parten un poco? Estoy contento, estoy contento que esté él, estoy contento que sea técnico, que haya vuelto a la Argentina, pero mi corazón es azul y blanco. Y hoy, obviamente, con toda la ilusión, ¿no? Sí, toda la ilusión, la posibilidad de quedar segundo. Sonó a los hinchas de Tateres, esperando, obviamente, una victoria del Club Atlético Tateres, que, bueno, tiene, como te dicen algunos de los hinchas, tienen el corazón un poco partido, pero obviamente esperan un triunfo de Tateres para treparse ahí al segundo lugar atrás de Boca. ¡Gracias!